Hola viciados y viciadas Hola viciadas y viciadas Vale, 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 vale Tienes que decir otros seres del infierno Otros seres del infierno, bueno y otros seres del infierno Somos Vi y Pe Ya lo se, lo hago muy mal Y estamos aquí en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna En este caso estamos en Pokémon ¿Era Luna? Ultra Luna, que lo habéis votado vosotros, vale Y vamos a hacer un Dual Lock, pero bueno El Dual Lock va a ser bastante sencillito Lo único que vamos a hacer Para que no pierda en el segundo vídeo Exacto, entonces lo que vamos a hacer va a ser Pe va a jugar al Pokémon Ultra Luna Y yo voy a jugar al Pokémon Ultra Sol Y la única de las normas va a ser Que los Pokémon que Pe capture Yo no los voy a poder capturar en mi versión Y al contrario también Los Pokémon que yo capture en Pokémon Ultra Sol No los va a poder capturar Pe En el Pokémon Ultra Luna Así que venga Pe cuando quieras dale a empezar Vamos a empezar, nos ha puesto aquí Tienes una llamada de Profesor Kukui Por cierto Profesor Kukui era el Profesor Sexy El Profesor Sexy Es el Profesor Sexy Por cierto, que Pe llevará las riendas de su vídeo Yo estaré aquí de comentarista y de troll ¿Cómo que en riendas de mi vídeo? Es verdad, lo puedes mirar allí mejor si quieres Ah, estupendo Uy, qué raro Claro O sea que... Espera un momento ¡Ja, ja! Está acá Files de mal anillo de casado Hola, ¿qué tal andamos? El día de tu mudanza Alola está ya a la vuelta de la esquina, eh ¿No hablaba el Profesor Kukui este? Sí La religión La religión de Alola está compuesta por varias islas Un archipiélago para los entendidos Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones Como lo oyes, vivimos rodeados de Pokémon Lo sabemos ya Son criaturas curiosas de más no poder Next Un... ¿Cómo se llamaba? ¿En serio estás con la religión de flotilla? Este, el... Te iba a decir el Rowlet Rowlet, me sale Rowlet El Ruff Ruff, ¿no? Algo así Rock Ruff O... Rook Ruff Mira que me acuerdo yo antes de... Me acuerdo de la evolución Licanro Ricardo Licanro La evolución es Ricardo ¡Oh! Butiflí o Cutiflí Cutiflí o... No sé De eso ya no me acuerdo tanto El Cutiflí El Cutiflí ¡Ay! ¡Qué bonito! Rock Ruff y Cutiflí Rock Ruff y Cutiflí Los tuve los dos en mi equipo de sol Oh my Oh my Por cierto, si te ves que está muy fuerte el audio Voy a... ¡Calla! Vale, me callo ¿Cuál era tu foto? ¡Uy, uy, uy! Que te van a hacerte una foto Una foto Yo, por cierto, le estoy disparando aquí tinta Con mi pistola del plato ¡Uy! ¡Cómo mola! ¡Oh! A ver, tú te vas a poner rubito con ojos claros Hombre, por supuesto Y tú te vas a poner... Chica rubita con los ojos claros, ¿no? ¿Eres más monero tú que yo o qué? Soy hombre Un poquito Y eso que este año no me ha dado mucho el sol Pero sí, un poquito sí Pues entonces tendrás que poner ese Vale ¿Y tú vas a poner este? Ostras, qué difícil Yo tardo mucho en hacer estas cosas Bueno, pero puedes ponerte este tú ¿Sí? Venga, yo soy este Te iba a decir, tú eres más clarito Pero bueno, da igual Tu nombre... ¡Peloquillo! ¡Suuu! ¡Peloquillo! ¡Pea secas! ¡Ah! ¡Pea secas me gusta también! ¡Pea secas! ¿Así? ¿Con mayúscula todo? ¿Tú te pondrás bien mayúscula? Bien mayúscula todo también ¿No? Así lo ponemos todo en plan Super chachis Guay ¿Y ahora qué hago? Pues le das al... ¡Vale! ¿Cómo te llamas? ¡Peloquillo! Al final no te has puesto peloquillo No le pongo peloquillo ¿Por qué no te pones peloquillo? ¡Perfecto! Así lo haré saber a... No sé quién lo ha dicho ¡Uy! ¡Mira el pollis! ¿Cómo se llama? No me acuerdo El pollis da igual Te azota con energía una patada... Tropical ¡Oh! Nos importa mucho la patada tropical ¡Bien! La hora de conocerme en persona ¡Venga! ¡Vamos! Somos muy mongers Oye, ¿cuánto tiempo tengo de vídeo? Porque voy más rápido Porque al final vas a adelantarme tú en nada Ah, no, no Tú hazlo como tú quieras 20 minutos ¡Vamos a preparar la mudanza! ¡20 minutos! Solo los vídeos son de 20 minutos cada uno Para... ¿20 minutos así vamos a hacer eternos? ¿20 minutos hace eternos? Eternos es el número de vídeos que va a hacer Bueno, te cansarás como siempre Como quieras Depende de la gente que... Esto es lo mismo que en el Pokémon Sol o Luna No más spoilers Bueno, estoy haciendo spoilers Es más... ¡Es lo que lleva en la mochila! Perretrasadita te ha jugado al juego entero Al Sol Y yo empecé en Luna Pero no lo pude acabar de... Como todos los juegos Sí, la mayoría de juegos Los dejo abandonados, pobrecitos Y luego lo vendí El Pokémon Luna ¡Sí! ¡Qué raro sale! Porque a lo mejor son otros, ¿no? Pues sí, tienen que ser otros Sí, no Son otra gente nueva ¡Qué psicodélico! ¡Oh! ¡Ay, sí! Y voló Este era el... El... Yo sé cómo se llamaba Pero no me acuerdo muy bien ¡Oh! Cosmog Cosmog ¡Pokémon Ultra Luna! Y brilla ahí a tope Con el arco iris No me choques el puño Ah, yo pensaba que estabas haciéndolo así en plan súper emocionado ¡Ah! Se va bien, coño Tres meses después Tres meses después hasta que me chocaste bien Tres meses después En verdad lo que no sabes es que te estoy distrayendo Para que pierdas tiempo Sabes que luego me toca a mí, ¿no? Versión de... Bueno Además estaré a ese lado No puedes chupar ni hacer nada Puedo hacer lo que quieras No puedes meter el dedo chupado en la oreja No, no, trolear no Trolear sin tocar ¡Eh! Un Meowth de Alola ¡Oh! No tendremos al Persian de Alola, ¿no? Un Retrasaday de Alola ¡Meows! ¡Y un Mucro! ¡Oh! No he mirado... No he mirado que nuevos Pokémon hay en estas versiones Creo que había 50 Pokémon nuevos Creo Pero es que, ¿sabes? Creo que son... Gracias por la super información Creo, ¿eh? Creo que son... Como muy... Fusiones raras Parecen Digimons Los Pokémon ya Ya verás O sea, son fusiones estilo así Otra vez No hay Pokémon nuevos Digo, los Pokémon antiguos Que hay disponibles en estas versiones ¡Venga! ¡Qué dice este hombre! ¡Está loco perdido! Por cierto Eh... Digo, distracción ¡Distracción! ¡Vamos, Meowth! Es como Mocón ¿Vas a poner el banco Pokémon Dentro de un mes o algo así? Lo digo porque te pasa... Ya que tienes este Pues pásate Todos los Pokémon No me lo puedo pasar No hay sitio en las cajas En las cajas del PC No hay sitio para tener todos mis Pokémon Es que tengo todos los Pokémon Solo me faltan dos o tres A nadie le importa Por cierto Hay una Nintendo Switch ahí Fíjate Una Switch Para jugar al Super Mario Odyssey Ahí, negrita No la ves Mira Te recuerdo que yo no tengo Nintendo Switch Sí que la... Bueno, tiene la mía Juega... Se ha viciado mucho al Super Mario Odyssey Ya me lo he pasado Y al Rabbids cuando eso Que todavía no lo he pasado Pero le he metido mucha caña también Me puso a jugar a otro Bueno, que me distraes de... ¡Oh, y un Poliwag! Ahí, puesto Y un Pikachu ¡Meows! ¡Vamos! 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 ¡Oh, y hay un Pinsir ahí, ¿no? Es una colcha de Pinsir ¿Por eso? ¿Una colcha de Pinsir? ¡Oh, como mola! ¡Bien, ponte la ropa! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Pero esto yo lo sabré para mis vídeos No es justo Bueno, sí ¿Por qué? Porque es justo La justicia no es justa a veces Bueno, venga, va Te estoy distrayendo Es que no sabes que te estoy distrayendo ¡Hace una noche! Encanto sería el día ¡Uy, claro que yo juego de... Claro, tú jugarás de noche toda la partida Venga, pues claro Pues va, ¿qué? ¿Pero por qué miras ahí? ¿Puedes mirar allí? Así me gusta Porque tengo la costumbre de jugar con mi consola así ¡No me distraigas! ¡Mua! Vi el troll loquillo Venga, cariño Arreglate un poco Tienes colgados de pechero Por cierto, me parece que te dejé una guía Puedes leer algo si quieres, ¿eh? Para los... O sea, para... Sí, luego Porque luego cuando llegue tu juego Harás ¡Ah, esto ya lo hemos visto! ¡Ah, pasamos! Retratadite Y tontería Sudamen, pero digo Que le ha sogo ¿Cómo era el viciado que tenía que saludar? No lo sé ¿No lo puedes mirar? No, porque no se puede abrir nada ahora ¡Oh! ¿Es el autógrafo El famoso líder de canto ponía? ¿Qué líder? A ver, vuelve a verlo Sí, hombre Ya lo mirarás tú ¡Jo, pues quería Echevarría! Se llamaba Echevarría de apellido Sí, sí Pues saludos ¿Cómo se llamaba el nombre? Sí, sí Bueno, pues saludos Fíjate como con sus pantalones ahí Estilo pesqueros Oye, pero me gusta más este look Que el del otro Bueno, pues ya ves tú que hay problema No sabes sí que hay problema Pero entonces, ¿qué pasará? Porque la historia empieza igual, ¿no? ¿Todo? Si no te acuerdas Sí, hombre Yo jugué al principio del Pokémon Sol Si cambias y llevarte Ten mucho cuidado ¡Ja, ja! ¡Miau! ¿Dónde te ha dicho que vayas? A la hierba alta Encontrar Pokémon entretenidos Mentira No te ha dicho eso Y tú la has dicho No Sí No No Por cierto Los que tú captures Yo no los podré capturar Así que sea bastante bueno O si no será bastante cruel Con los Pokémon que yo capturen Bueno, lo que tengo que intentar Es llegar a conseguir Al Pokémon inicial primero Para que no me pueda ¡Oh! ¿Cuál vas a elegir? Porque eso no lo hemos hablado Entonces me joderás Hay una nueva norma Que es que yo puedo obligar A no escoger un Pokémon Porque me salga de los webs Una nueva norma Es verdad La norma de Biloquillo Que afecta solo a los peloquillos Y entonces No te puedes coger a Poplio De ser raro No te voy a decir A quién me voy a coger ¡Oh! Algo se acerca por la hierba alta Es tu Pokémon ¡Oh! Este era un Steak Roof ¡No! Es que me sale Donald Trump Donald Trump Es verdad Es Donald Trump ¡Ah! ¡Oh! Esto no era así ¿No? ¿Ves? ¡Rollet! ¡Litten! ¡Lit! ¡Popio! Se va a elegir a Poplio Se va a elegir a Poplio En la edición ¡Gogos! Me cogía a Poplio ¡Mira los que felices están! Todos ahí ¿Eh? Fíjate tú ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Miaaa! ¡Ajajá! ¡Cucuy! ¡Me muero viciado! ¡Ya te conozco! ¡Si eres P! ¿Estás bien? Pero... Es que esto que es... A ver... A ver... A ver... ¿Qué te coño es? Vale No se ve todos los días El caso que por fin Puedo darte bendida ¡Lola! ¡Qué hombre más raro! Lleva combinadas las gafas Con la tira del calzoncillo O bañador Bueno, si es un poco extraño Pero bueno Es un... 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 Un master De entrenador Pokémon Permíteme los entre Los tres Pokémon que acaban Ya los conocemos Aparte ya los hemos elegido Estos, ¿eh? ¿A cuál cojo? ¡A Cucuy! ¡Roulet! ¡Oh, qué bonito es! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, esa es Mocona! Luego evolucionaba Fuego Lucha Y luego... Ah, y no lo sé Aguada y Rowlet era... Volador Eso, eso Y te hablemos ¿Qué piensas más de...? O sea, piensa lo que tú quieras ¿Quieres contarnos algo? ¿Alguna historia interesante? Pero no hace falta que le des a la si quieres Puedes seguir contando historias interesantes Ya, los cojo ya Hombre, ya Si te los ha puesto ahí Será para que los escojas ¿En serio ya? Que no estoy preparado ¡Ooooh! Lo tienes que elegir ya Vaya loser Vaya loser Vaya loser Vaya, vaya, vaya loser Aunque yo podría coger al mismo que tú, ¿no? No, no puedes Pero da igual Es el inicial Se podría hacer que el inicial No, la mierda Podría ser que tú eligieras ¿Tú qué lo vas a coger? No te lo voy a decir Venga No te lo voy a decir Dímelo Que no Es muy sencillo Elige tú uno Es cierto A ver, cogería a Poplio Porque me gusta mucho Y luego Primarina Y Brión me gusta mucho Pues cogete a Poplio Pero ya lo tengo en la Sol Pues cogete a uno que te guste Yo que sé A mí que me estás contando Pero bueno Tú tómate el tiempo que quieras Sin prisas Tranquilo ¡Vete a la mierda! Tenemos exactamente todo el tiempo que tú quieras El ingeniero no me gusta Pues no sé Y el otro Decidue tampoco me mata Que sepáis que el Dual Lock lo gana el primero que se... Bueno, que se pase el juego al completo En plan la historia O sea que... Tranquilos que voy a ganar yo Porque va a tardar la vida en cada episodio Y yo iré por el episodio 3 Y estaré ya en la primera prueba de la isla Me cago en tu... Ya, ya, no, si a mí me va estupendo Elige el que quieras No lo sé Bueno, chicos Pues no he eligido En serio Sí, lo voy a hacer a suerte Dejaré que la suerte decida por mí Vaya, le ha tocado un poco que no te gusta Pues si te encanta Le ha tocado Te le encanta el Pokémon de tipo planta Por cierto Pero había un montón de tipo plantas que me gustaban En esta edición ¿Puedes ser eso un loser? Mierda, no Bueno, vea Rowlet, sí Rowlet Y por cierto Le puedes poner motes si quieres Podemos ponerle motes O no O quieres ponerle los motes ¿Tú qué crees que voy a hacer? Sí, sí Uy, qué bonito es Vale A partir de ahora Si esto funciona bien Me voy a comprar un peluche de Rowlet Muy bien A nadie le importa lo que diga este peluquillo Pero está bien Sí, porque jugaré aquí con el peluche de Rowlet ¿Ah, sí? Pero ¿Dónde vas a encontrar el peluche de Rowlet? Es más, míralo por Amazon ahora Vale, voy a mirarlo por Amazon Voy a mirarlo por aquí por Amazon ¿Cómo le puedo poner a Rowlet? Ponle Quería que fuese hembra Pues ahora es macho Vaya loser Yo puedo cogerlo si es macho Si es hembra No Casi A ver, Amazon ¿Cómo le pongo? Pues Rowlet No Pues... Peloquillo Loquillo Así seríais Pe y loquillo Ponle... ¿Puedo ser como tú y ponerle muy? Pues ponle Que no ¡Oh! Pero valen muy caros los peluchitos de Rowlet Bueno, 19,950 Pues ya lo puedes encontrar ¡Oh! Mira este No, Pikachu vestido de Rowlet ¡Pikachu de Rowlet! ¡Eh! ¡Quita de ahí! Yo que sé Mola ¿Cómo le puedo poner? ¡Va! Ideas, ideas Takara Tomi Esto es del original ¡Cayaquita! Vale, vale, vale No son muy caros Un peluchito de Rowlet No cuesta muy caro ¿Cómo le puedo poner? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No, no, no Yo no sé No sé Tú mismo Pero que sepáis que voy a ganar yo Solo os lo digo ¡Ay! ¡Qué bonito este! ¡Ay! ¡Qué chucky! ¡Poporo! ¿Y por qué Poporo? Pues me gustaba Totoro Pero ya... ¡Poporo! ¡Poporo se ha unido al equipo! ¡Bien! ¡Poporo! ¡Viciados! ¡Ya me lo puedes pedir! ¡Me lo había comprado! ¡Y que te calles! ¡Y lleva solo el inicial! ¡Sí! ¡Me toca! Sí, Rowlet Ha sido a suerte Ha tocado Ah, por cierto Tenemos Poporo No sé cuántas ¡Poporo! Para descargar Que nos han dado con el juego ¿El Kahuna? ¿Por qué tengo que conocer al Kahuna? ¡Uy! Ah, me lo ha ofrecido él como regalo Pues sudo de él O sea, que tienes que ir a hablar con el Kahuna Vale, me lo apunto Que sepas que me lo ha puesto en mayúsculas Poporo Poporo Todo mayúscula ¿Te vas a poner todos los motes de los Pokémon con mayúsculas? Sí Me parece bien ¡Buah! Vas a tener que pasar por esa hierba, eh Yo no sé si vas a poder pasar Tengo Pokéballs para cazar Para cazar Para cazar Capturar Perdón, eh ¡Uy! Mira que bolita mejor Pero si eso lo vas a pinchar O sea, lo vas a pisar Y se va a morir Entre terribles sufrimientos Trustoni Bueno, ahora ya sabemos que Hito se va a coger al ítem Lo tenemos bastante claro No lo tengo tan claro No lo tengo tan claro Sigue insultándome y diciéndome cosas Aquí parado Filipollas No, mira una primera pelea Pokémon Tienes que... Contra Gunchos o algo así Oh, qué bonita la hierba Un ratatatamario Un ratatatamario Poporo Poporo va al ataque Uy, qué gracioso Qué gracioso dice Es un arma infernal ¿Eso es distinto, no? ¡Follaje! Es distinto, ¿no? La... Planta contra siniestro Planta contra siniestro No era muy para allá, ¿no? Madre mía La que le va a caer a este peluquillo Con los combates Por cierto Eso sí que sí Lo que no hemos dicho Si se te muere un Pokémon No lo puedes volver a utilizar, ¿eh? ¿Cómo que no? Eso sí que es norma Que no complica nada Si muere un Pokémon No puedes volver a utilizarlo En toda la serie Menos el inicial, si quieres Podemos hacerlo así Una mierda Porque luego tú Cuando juegas a tus juegos Juegas solo con el inicial Ya veréis que cuando hace Le pondrá un nombre Le pondrá Aria O Mocona Al líder El Pokémon Ultra Sol Llego en el vídeo de PE Y se paró el Pokémon Ultra Luna Que no veo Vale Entonces no hacemos Que si mueren No puedes volver a utilizarlos Hubiera estado divertido Así mueres Y ya no puedes volver a utilizar A mí me parece estupendo Pero que luego tú El tipo de juego que tienes Es subir Chetar un montón Que no, que no Que si no luego Me matan y la lío muy parda ¿Te acuerdas cuando Acabamos al Sol Que dije Entrenadora Nuria Dunia ¿Te acuerdas Que acenté el nombre De la entrenadora? ¿No te acuerdas? Ah sí Pero tú estabas jugando A tu bola No era en el canal Ya pero estaba jugando A mi bola Y acerté el puto nombre De la entrenadora Que venía A bola de cara Oh Es el ¿Cómo se llamaba? Me cae muy mal Este chaval ¿Por qué? Oye, oye ¿Qué tipo que me parece Me elegir como compañero? Ya he elegido Es que está en otra dimensión Tilos Me llamo Tilos Tilos Un like Por Tilos Te ha pensado ¡Oh! ¡Oh! ¡Row! ¡Row, row, row! ¡Cao que ya le he elegido! ¡No anda! Que este Hombre Es muy Crack ¿Eh? ¿A quién se cogerá? A Poplio ¿No? Porque era en plan En plan modo fácil En vez de ahora coger sal de fuego Que puede contra ti Se coger fácil ¡POPlio! ¡POPlio! Pop Pop Poplio es muy A la moda ¿Eh? Le encanta el Pop Por eso siempre está diciendo pop, pop, pop ¡Oh! O también le pueden encantar las palomitas Por eso hace pop, pop, pop ¡Jaja! Vi uso técnicas de distracción masiva ¡Anda! Bueno, Litten Se ha quedado todo solo, Litten, pobrecito ¡Venga! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Además de los curan, que es super easy, ¿no? Es que es muy fácil, ¿no? El Pokémon Sol Hombre, fue bastante fácil, la verdad Por eso digo, que lo que yo jugué era bastante fácil ¡Tú no jugaste a nada! Sí que jugué, pero llegué muy poquito O sea, me metí un vicio durante unos días que pude y tuve tiempo Y luego ya lo tuve que dejar ¡Abandonado! ¡Pobre Poplio! ¡Pobre Poplio! ¡Poporo va a arrasar a Poplio! Todo de pops Poplio, Poporo Poplio ¿Sabes que deberías tú también hacer lo mismo luego y taparte los ojos Para ver qué inicial te toca? ¿Y si me toca el mismo? Pues yo te aviso y te digo que no Ah, se puede volver atrás, ¿no? O sea, si elijo uno Oye, muy complicado, ¿eh? Es una cosa... ¡Guau! ¡Madre mía! Yo lo estoy... Estoy super estresado, ¿eh? Y super preocupado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pobre Poplio ha subido al nivel 6! ¡Level 6! ¡Level 6! ¡Toma ahí! Es la primera derrota, es que... Es que es complicada esta... Esta batalla, ¿eh? Ha sido muy complicada Yo he estado muy nervioso durante toda la batalla ¡Guau! Salta, salta, chaval Es que... Es que no me cae bien Tilo Cucuy, a pesar de que vaya así con esas pintas Pues oye, me parece... ¿Sabes que este es el último Pokémon que va a haber en la 3DS? ¿Y el siguiente dónde estará? En la Switch O en otra consola que saquen Pero ya este... Creo que leí que era el último Pokémon para la consola 3DS ¿No tienes ninguna Pokéball? No Y me quedan 30 segundos para conseguir Bueno, pero te puedes... O sea, podemos alargar... O sea, no hace falta que sean 20 minutos exactos ¿Hasta que capture un Pokémon? No Van a ser 22 minutos como mucho ¡Pueblo Lili! Que es lo que nos marca la cámara, más que otra cosa ¡Oh! Hombre, podéis dejar en paz darme las Pokéballs y soltarme en el mundo Por favor, no quiero conocer a Hakuna O Kajuna Kajuna Matata Aquí la gente adora un Pokémon ¡Tapu Koko! ¿A quién? A Tapu... ¿En serio no sabéis que es Tapu Koko, de verdad? Si no lo llegué a jugar casi No tienes ningún Tapu Es que no tiene ninguno de los Tapus Es increíble No Y además tenía Luna para pasarme a Lunala Y me quedé sin Lunala Y sin los Ultraentes de tu edición Eso, eso, habla, habla ¡Madre mía va a perder mi día de Itech! Mira, están esperando... No, claro, no te acuerdas que... Aquí nos encontrábamos con el Tapu Koko No, no se acuerda Sí, en el puente Ahora lo que pasa sería hablar con la gente Pero eso lo haré fuera de cámara, si no ¿Lo? Lo haré fuera de cámara ¡Ah! Hablar con la gente Pensaba que ibas a hablar con mis viciados Y digo, ¿qué dice este chalao? ¿Va a hablar con mis viciados fuera de cámara? Está muy loco, peluquí ¿Sabes que con los viciados, no? Sí ¡Senda Majalo! Mira, Majalo He pasado de esas pobres ¡Madre mía, madre mía! Estás pasando de todo el mundo, eh Aquí no era la zona de lo del puente Tranquilo, muchachos Que luego Víctor Dedicará todo el tiempo a la gente ¿A que sí? Hablarás con todos ellos Mentira, mentira de urla Mentira... ¡Oh! Nadie se lo esperaba, eh Que hubiera estado ahí ¿Cómo se llamaba Lyle? No, ¿cómo se llamaba Majalo? Sí, Lilia ¿Lilia? ¿Ilia? No, ¿quién era Ilia? Ilia era mi altar y en una edición Ah, pues me suena de algo No sé, no sé lo que era Pero me sonaba de algo Madre mía, ¿qué vas a hacer ahora mismo? ¿Qué vas a hacer ahora mismo con tu vida? ¿Ves? Lo del puente, eh Pues eso sí que me acuerdo Que ahora, pues venía... ¡Cosmos! ¡Qué cosa más bonita! ¡Pero no te vayas! ¡Que te vas a perder! Es una animadora Y se va... ¡Oh! ¡Los pichis estos son... No, son Spirows Esas eran pichis De lejos ¡Oh, me lo ha atacado al pobre Cosmo! ¡Oh! ¡No ataques al pobre Cosmo! ¿Qué tipo de pájaro es un Spirow? Pues es un pájaro como un pichi Pero en forma de Spirow Así de simple ¡No! ¡No vayas retrasado! Que se te acaba el tiempo ya ¡Oh, lástima! Que no tenías tiempo No, claro, pero ya ha entrado ¡Oh, my God! No, porque ahora te dirá muchas cosas Interesantes y bonitas y suculentas ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¡Ayúdame, por favor! ¡Salva, Nebulilla! O sea, ponen motes como tú ¡Oh, Nebulilla! Oye, ¿por qué todo el mundo Pone motes malos? No, pues ponen motes a su forma No significa que sean malos ¡Oh! ¡Le están atacando! Bueno, podrías ir a espantar a los pájaros No vayas, no vayas Que se te ha acabado el tiempo, ¿eh? Déjame que cura tu Pokémon Es lo menos que puedo hacer ¡Vale! ¡Se le ha acabado el tiempo! Apelo aquí Yo, por cierto, sabemos si puedes guardar aquí Sí, pero... ¡Oh! ¡Lástima! ¡He avanzado! Pero que eres tonto Que no te va a grabar Es que es retrasado mental ¡Qué lástima! Él es retrasado mental Porque sepas que estás haciendo trampas ¿Por qué? Porque se te va a cortar el vídeo Y te vas a quedar sin tiempo Y tienes más tiempo del normal Eso ya es hacer trampas, ¿eh? Está utilizando más tiempo del que necesitaba Venga, mata el Spearow y acabamos el vídeo Uy, no, que... No, lo he hecho mal ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Porque he usado planta contra volador y no es... Ah, claro Y como un Spearow no va a morir entre terrible sufrimiento Ya, pero no ves, no es muy eficaz Ya Yo como me sé toda la tabla de tipos de pe a pa Y... No tienes ni idea de la tabla de tipos Y me la sé toda, voy a ganarle el dual lock segurísimo Yo no es que tenga mucha idea, pero... Volador contra planta Claro, obviamente volador contra planta no hace mucho daño Y lo divertido que va a ser verme jugar Sin saberme ningún tipo de tabla de tipos ni mierdas de estas Oh my god, vas a morir Vas a morir, vale Que sepas que en 40 segundos se te va a cortar la cámara O sea, te vas a quedar sin vídeo Y todo, se para Y si no has guardado se te borrará todo En fin, viciados y viciadas Pues P lo va a dejar ya por aquí Algunas palabras de tu primer vídeo de hoy Que mira la historia, que bonita continúa ahora Pues muy mal, porque ahora se va a cortar retrasado No, continúes Madre mía No puedo continuar si esto va a ser Madre mía, pero ¿por qué no me haces caso? Porque no Porque ahora se va a cortar No es bueno hacerte caso No, no te muevas Vale, aquí quédate Perfecto Nos despedimos del vídeo de hoy P, despídete No me dejas jugar más No, tienes tu tiempo Es tu tiempo al límite Así que nada, viciados Espero que os esté gustando mucho, mucho, mucho El Pokémon Ultraluna Aunque sea con el peloquillo este retrasado Y me podéis ver a mí jugar a Pokémon Ultrasol En el siguiente vídeo del canal Ya sabéis No le veáis, no le veáis Si os ha gustado le podéis dar un like enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 Chau 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 Chau